El boludo es la de la gente Tengo voluntariamente porque no quiero andar disparando una cosa que no que no fue como dicen, pero... ¿Y qué pasó esa noche? Esa noche pasó, pasamos a comprar Faso, un bagullito de Faso y cuando venimos un chico lo sacó la arma me lo puso en la cabeza y ya teníamos problemas y yo solo le quito la arma el forcejeo se dispara el arma y el arma cuando cayó el chico cayó ahí y ellos tienen el arma, la agarraron ellos no, 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 no